... Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué es lo que esperas de este peliculón que vienes a ver hoy? Pues mira, lo espero todo, porque Pepón es colega mío desde que teníamos 18. O sea que toda una vida juntos y por fin vemos una película suya. Es un director increíble y un guionista formidable y lo espero todo de esta película. El túnel va a ser una película inolvidable. Conociendo el tema de la película, que te pone un poco en tensión al saber que se quedan encerrados, ¿qué es lo que esperas? ¿Va a conseguir esa comedia? Pues yo creo que será una comedia en la que nos importarán mucho los personajes, en la que lo que le pasa a uno o a otro nos incumbirá hasta el fondo y nos atrapará, estoy convencido. O sea, va a ser bastante inolvidable. Le auguro un éxito tremendo, de verdad. Y un poco con tus proyectos, acabas de terminar de grabar el VAR, ¿no? ¿Qué puedes contarnos? Pues poca cosa, que acabamos hace una semana y que estamos ahora en montaje, es así. Y que en cuanto acabe esta película me voy a montaje, es impresionante. Pero tengo una ventaja, ya solamente duermo cinco horas, así que no hay ningún problema. ¿Algún proyecto más que quieras adelantarnos o algo? No, 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 no. Hay muchos, como siempre, y tenemos muchas cosas en la cabeza, y muy divertidas además. Pero prefiero agarrarme a lo que tenemos, el VAR y después Perfectos. Pero esta noche es la noche de los del túnel, amigos. No os perdáis este peliculón. Un besazo a los chicos de Movies, que los tengo muy cerca de mi corazón. Y ellos lo saben. Gracias. 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 Gracias por ver el video.